Este ya, Jean Hurtado había entrado por Paolo, este otro remate, el de Martínez fue igual al ángulo. Aquí se acaba el partido. ¿Cómo plantea el partido Liga? Liga no puede hacer transiciones en este cotejo por una razón fundamental. La transición es pasar de una cosa a la otra. La transición es más rápido que urgente. Perder la pelota en el mismo sitio y recuperar el balón. Eso no hizo, hizo contraataque. Transición y contraataque son dos cosas totalmente distintas. De lo contrario, ese cuadro terminaba agotado. Buscó desde el primer minuto, desde el primer minuto, el primer episodio, el gol. Ese gol que le dé no felicidad, sino alivio. Y no lo encontró. Lo encontró en el segundo tiempo. Desde el primer minuto entró con el toque avalancha. Por dentro Quintero, por dentro Ibarra. Por dentro Quintero y por dentro Ibarra. Por el otro, Gustavo Leónel hacía el aguante a una altura prudencial, casi a la altura de Piovi. Y Piovi pone una pelota en parábola que ustedes vieron para el cabezazo de Leónel. Martínez hizo un partidazo. Un remate en el palo que parece que estaba fuera de lugar. Por eso no lo pone en el resumen. Combinación con Paolo Guerrero, con Julio. Y un remate, pero formidable, que era para Camino Gol. La acción más peligrosa del partido que bloqueó bien a Ortiz por los reflejos enteros que tienen. Y Julio fue a la segunda jugada. Esa fue la jugada mayor impacto, tanto por el remate, que fue un misil, como por el arquero que hizo el aguante. Los jugadores, tanto Piovi, que jugó muy bien, Armando Jugades y atrás Martínez, 5 y 8, le dieron equilibrio. Zona de equilibrio. El emelec tuvo, a través de Miller Bolaños, que siempre se destapaba en el interlíneo, siempre se iba a Miller Bolaños por izquierda, buscando socios. Yo ya yo vi corrido dos oportunidades para invocar muy cerca del portero. Ese portero sabe bloquear bien. Sale con los brazos abiertos y ataja con todo el cuerpo. El emelec sigue sin puntería. Ni yo ya yo vi después entre el Cucangulo, tampoco. No tuvieron la certeza necesaria. Y cuando el arquero de figura del 2 al 11, algo anda mal. No estuvieron mal, atenti, no estuvieron mal Eguizamón y compañía. Por una razón, quizás León se le escapó ese lanzamiento de Alvarado, donde Adé, que fue la primera acción del partido peligrosa para la Liga, donde Adé no tiene puntería, más que puntería colocación. Porque si lo hubiera colocado, era gol, clarito. Se quedó, atornillaba el pasto, encorsetado, León. Después ganó por arriba. Paolo Guerrero tuvo tres cabezazos. En una se encuentra con la pelota y quizás llegó a destiempo. La pelota lo venía sobrando el centro. De arriba lo controlaron a Paolo Guerrero. Alvarado no fue gran partido, Alvarado. Sigue el Choclo Quintero, que brilló. Choclo Quintero, Piovi, Martínez, jugadores que siempre le están equilibrando por el interior. Allí juegan los mejores. Y otra cosa fundamental, la operativa estratégica de Liga fue mejor que la de Melec. El Melec no solamente es cuestión de jugadores, sino que Espinoza jugó demasiado solo. Mientras que Ceballos y Zapata jugaban muy abiertos. Por eso lo saca el técnico a Ceballos. Porque quiere poner a Villalba, termina con Villalba, con Valencia, fuera a Espinoza. Espinoza se puso muy nervioso cuando se veía que por aquí le pasaba Julio, Renato y Alvarado. Le pasaban por los costados y no había contención de los interiores. Y eso es muy desbordable. No con centro, sino con toque, toque y pared que Martínez las originaba. Esta liga necesitaba esta victoria, sí. La victoria te da confianza también. Después entró González, pero González entró en puntas de pie. Porque Jan Hurtado tiene ambición. Y en ese fútbol, cuando usted tiene fuego sagrado a ambición, es importante. Porque si entran con esos delanteros fríos, querían uno y otro gol, pero no le salió a liga el partido. Porque esto es así. A veces el arco se cierra y a veces figura el portero. Y Melec mejoró todo. Para mí sí, para mí mejoró. Déjame, déjame.